¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video les quiero hablar un poco sobre el LDR o resistencia óptica, ¿sí? O fotorresistencia, como otras personas lo conocen. Entonces, no sé si les ha sucedido a ustedes que al momento de montar un circuito en el cual tenemos el diagrama esquemático de un LDR y de diferentes componentes, después de montar dicho circuito y alimentar el circuito, nos vamos con la sorpresa de que nuestro LDR no funciona bien, o que el circuito no está funcionando al 100%. Este problema se debe al valor de la resistencia del LDR, ya que no todos los LDRs tienen los mismos valores. Esto va a depender del fabricante, de los componentes con los cuales fueron creados nuestros LDRs y de la luz que incida sobre ellos, ¿sí? Para saber qué valor de resistencia tiene nuestro LDR, lo que debemos hacer es utilizar un multímetro y medir la resistencia con presencia de luz y la resistencia sin presencia de luz. De esa manera sabríamos cuál es el rango de resistencia que tiene nuestro LDR. Yo he querido hacer esta demostración, pero sin un multímetro, más bien utilizando el microcontrolador 18F4550 y una pantalla LCD. Entonces, los rangos de resistencia nosotros los vamos a apreciar en la pantalla LCD. La programación la he realizado en el IDE de MPLABX utilizando el compilador XC8. Listo. Entonces, debemos saber también de que el valor de resistencia del LDR es inversamente proporcional a la luz que incide sobre él. Esto quiere decir que a mayor luz que incida sobre el LDR, la resistencia de dicho LDR va a ser mínima. Y si es que yo retiro la luz del LDR, el valor de la resistencia va a ser máxima. En este instante estamos apreciando de que la pantalla LCD nos muestra un valor de resistencia del LDR de entre 118 a 98. Este valor está oscilando ya que el LDR no es un sensor de precisión. ¿Qué va a pasar si es que yo acerco una luminaria hacia el LDR? En este momento voy a acercar la luminaria al LDR. Vemos como el valor de la resistencia del LDR decrementó más. Y en este momento se encuentra con un valor entre 88 y 78. Si es que yo voy retirando poco a poco la luminaria del LDR, vamos a ver que el valor de la resistencia se incrementa. ¿Qué va a pasar si es que yo cubro más el LDR? Voy a poner mi mano entonces sobre LDR y vemos que la resistencia se incrementó mucho más. Ya estamos en 1600-1500. Si es que yo cubro mucho más el LDR, ya estamos en los 2000. Y si es que cubro totalmente el LDR, apreciamos que llegamos a los 17000. Entonces de esa manera estamos comprobando que el valor de la resistencia del LDR es inversamente proporcional a la luz que incide sobre dicho LDR. En un segundo video voy a hacer una aplicación o le voy a agregar una lámpara o luminaria a nuestro circuito para generar una luz automática nocturna. Esto quiere decir que cuando haya luz sobre el LDR, nuestra lámpara va a estar desactivada. Y cuando no haya luz sobre el LDR, entonces la lámpara se va a tener que encender. Ahora vamos a ver algunos cálculos para hallar qué resistencia tenemos que utilizar como divisor de tensión y cuál va a ser el voltaje analógico de entrada que va a alimentar al microcontrolador para mostrar el valor de la resistencia del LDR en la pantalla LCD. Bueno, para poder utilizar nuestro LDR debemos hacer uso de un divisor de tensión. Recordemos que este es el diagrama esquemático de un divisor de tensión en el cual tenemos dos resistencias en series y en medio de estas resistencias vamos a tener un voltaje de salida. La fórmula del divisor de tensión es la que tenemos aquí la cual nos dice que el voltaje de salida, que es el voltaje que cae aquí va a ser igual a la resistencia 1 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 todo multiplicado por el voltaje principal o el voltaje de entrada que es el que tenemos aquí, BDD. En nuestro caso vamos a utilizar una resistencia de 10 kOhm. Esta resistencia va a estar en serie a nuestro LDR y en medio de estas dos resistencias vamos a tener el voltaje de salida que nosotros vamos a conectar directamente a la entrada de un pin analógico del microcontrolador. Entonces este de voltaje de salida se va a convertir en un voltaje analógico de entrada para nuestro microcontrolador. Entonces este va a ser un voltaje del conversor analógico digital del PIC 18F4550. Utilizando la fórmula del divisor de tensión vamos a obtener que el voltaje de salida que es el pin que vamos a conectar directamente al microcontrolador va a ser igual a la resistencia LDR dividido entre la resistencia del LDR más la resistencia de 10 kOhm todo multiplicado por 5 voltios que es el voltaje de alimentación principal. ¿Por qué 5 voltios? Porque recordemos que el microcontrolador se alimenta con 5 voltios entonces el voltaje de referencia del conversor analógico digital también debe ser de 5 voltios. Dicho eso vamos a reemplazar los valores que tenemos aquí arriba de nuestro divisor de tensión en la fórmula y obtenemos de que la resistencia LDR va a ser igual a el valor de la resistencia de 10 kOhm multiplicado por el voltaje de salida y todo dividido sobre 5 menos el voltaje de salida. También debemos recordar de que el módulo analógico digital tiene una resolución de 10 bits estos 10 bits equivalen a un número entero de 1023 ya que 2 a la 10 es 1024 y si es que nosotros contamos de 0 a 1024 o perdón de 0 a 1023 vamos a tener 1024 números. Sí, entonces como hemos dicho que los voltajes de referencia máximo y mínimo para nuestro microcontrolador y para el conversor analógico digital van a ser 0 y 5 voltios este va a ser el rango de voltaje con el cual vamos a tener que trabajar. Eso quiere decir de que 5 voltios va a ser el voltaje máximo por ende va a tener la resolución máxima que va a ser 1023 y el voltaje analógico que va a ingresar por el pin analógico va a tener su propia resolución. Entonces hacemos una regla de 3 simple y obtenemos que este voltaje de entrada o voltaje analógico que va a ingresar al conversor analógico digital va a ser igual a la resolución de dicho voltaje multiplicado por 5 que es el voltaje máximo dividido entre la resolución máxima que es 1023. De aquí obtenemos que el voltaje analógico digital va a ser igual a la resolución de dicho voltaje multiplicado por este valor numérico decimal. Y también recordemos de que el voltaje del conversor analógico digital que va a ingresar por el pin analógico va a ser igual al voltaje de salida de nuestro divisor de tensión. Entonces podemos reemplazar un valor en el otro. En vez de poner voltaje de salida vamos a reemplazar el valor del voltaje analógico digital. Reemplazando una ecuación en la otra obtenemos esta división. Resolviendo la división vamos a obtener finalmente que el valor de la resistencia LDR va a ser igual a 48,8758 por la resolución ADC del voltaje que va a ingresar por el pin analógico. Vuelvo y repito. Todo dividido entre 5 menos este número que tenemos aquí multiplicado por dicha resolución. ¿Sí? Entonces esta fórmula es la que nosotros vamos a ingresarle a nuestro programa para poder mostrar el valor de la resistencia en nuestra pantalla LSD. Ahora sí vamos a ver la programación que realicé en el IDE de MPLAB-X utilizando el compilador XC8. Bueno, ya estamos aquí en el IDE de MPLAB-X y estamos utilizando el compilador XC8. Como siempre lo primero que tenemos que hacer es configurar los bits o los fuses. Para este caso estoy utilizando un cristal externo de 8 MHz entonces es un cristal High Speed. Voy a deshabilitar el Power Up Timer la programación a bajo voltaje no le voy a poner protección al código y también voy a deshabilitar el Watch Dog Timer. Lo que sí tengo que habilitar es el pin Master Clear. ¿Sí? O pin de Reset. Bueno, una vez hecho eso tenemos que declarar o incluir los ficheros de registro específico de nuestro microcontrolador en este caso del 18F4550. También vamos a incluir la librería STD-IO para poder darle formato a las variables que vamos a mostrar en la pantalla LCD. También voy a incluir la librería LCD. Esta librería ya se las había presentado en un anterior video. En este momento les voy a dejar la tarjeta para que puedan ver cómo utilizar esta librería. ¿Sí? Seguidamente vamos a definir un cristal de 8 MHz. Recordemos que con el define-extal-frec yo voy a poder utilizar las funciones de retardo o funciones de delay. Seguidamente voy a trabajar con un registro o una variable en la cual he puesto resolución ADC. Esta variable va a ser de tipo entero y de 16 bits. ¿Por qué de 16 bits? Porque recordemos que el conversor analógico digital tiene una resolución de 10 bits. Por ende no puedo utilizar una variable de tipo char ya que para XC8 las variables de tipo char son de 8 bits. Por eso estoy utilizando una variable tipo int que es de 16 bits. luego el valor de la resistencia LDR va a ser un registro de 32 bits de coma flotante ya que este valor es decimal. Por eso le estamos dando la variable float LDR y tiene una resolución o mejor dicho es de 32 bits. Seguidamente vamos a declarar una variable larga la cual se va a llamar resistencia y este valor va a ser o mejor dicho esta variable va a ser la que vamos a mostrar en la pantalla LCD la cual nos va a dar el valor entero de la resistencia del LDR. Luego también vamos a generar un buffer o un array en el cual vamos a almacenar el valor de la variable que vamos a mostrar en la pantalla LCD. luego entramos a la función principal en la cual lo primero que vamos a hacer es configurar el pin RA0 como entrada entonces vamos a trabajar con el canal analógico 0 luego vamos a configurar el puerto D como salida y es aquí donde vamos a conectar los pines de nuestra pantalla LCD 16x2 seguidamente vamos a configurar lo que es el conversor analógico digital lo que hacemos aquí es seleccionar o habilitar el canal 1 seguidamente vamos a utilizar tensiones de referencia de 0 a 5 voltios vamos a trabajar con el reloj de la conversión o el reloj de la conversión va a ser de 8 veces el periodo del oscilador recordemos que nuestra frecuencia es de 8 MHz esto nos va a dar un TDA de 1 microsegundo recordemos de que el datasheet nos dice que el TDA tiene que ser mayor a 0.7 microsegundos entonces con un TDA de 1 segundo más que suficiente con esta configuración luego vamos a tener 4 TDAs para la conversión analógica digital la cual va a ser de 2.45 microsegundos vamos a justificar el valor de la conversión o los registros donde se va a almacenar la conversión hacia la derecha luego vamos a habilitar el conversor analógico digital y por último vamos a habilitar el canal analógico 0 luego configuramos la pantalla LCD lo primero que vamos a hacer entonces es llamar a la función que va a inicializar dicha pantalla luego vamos a limpiar la pantalla y seguidamente vamos a ubicar el cursor de nuestra pantalla LCD en la fila 1 columna 1 y vamos a mostrar la cadena de caracteres en la pantalla que diga resistencia LDR luego en la fila 1 columna 2 o mejor dicho en la columna 2 fila 1 vamos a mostrar el mensaje o cadena de caracteres PIC 18F4550 y vamos a esperar allí un retardo de 2 segundos entonces aquí está mal ¿no? el cursor se va a ubicar bueno está bien ¿no? en la fila 1 columna 2 listo después de eso vamos a entrar al bucle infinito en el cual lo primero que vamos a hacer es inicializar la conversión y mientras que la conversión no haya terminado entonces vamos a esperar esto mediante el while seguidamente vamos a cargar el registro de resolución analógica digital con los 8 bits del registro address height recordemos que la conversión se guarda en los registros address height y address low ¿sí? seguidamente ¿qué vamos a hacer con el registro o con nuestra variable resolución ADC? vamos a hacer un corrimiento de bits de 8 bits hacia la izquierda y vamos a almacenar este corrimiento en la misma variable resolución ADC recordemos que nuestra variable resolución ADC es de tipo float eso quiere decir que es de 32 bits perdón es de tipo INT ¿sí? habíamos configurado dicha variable aquí está de tipo INT eso quiere decir que son de 16 bits y más que suficiente para hacer el corrimiento de 8 bits hacia la izquierda entonces después de haber hecho el corrimiento hacia la izquierda vamos a almacenar el valor de esta variable en la misma variable que es la resolución del conversor analógico digital luego vamos a realizar la operación lógica OR entre esta variable que es la resolución analógica digital y el registro address low ¿sí? y el valor de esta comparación o de esta operación lógica la vamos a almacenar en la misma variable resolución analógica digital por último y esta era la fórmula que les había enseñado hace un instante habíamos dicho que la resistencia LDR va a ser igual a esta fórmula entonces por eso la tipiamos aquí voy a dejarles la foto con los cálculos para que puedan analizarlo de manera más detenida seguidamente vamos a convertir este valor que está con punto flotante a un valor entero esto lo hacemos mediante la variable resistencia que es de tipo entero que es de 32 bits después vamos a darle formato a esta variable la cual quiero que me muestre seis dígitos enteros y seguidamente vamos a ubicar el cursor de la LCD en la columna 1 fila 2 y vamos a mostrar el valor de que se ha almacenado en el buffer LCD por último vamos a generar un retardo de 500 milisegundos y repetimos el bucle while de esta manera estamos configurando nuestra resistencia LDR la cual vamos a mostrar en la pantalla LCD bueno espero que este video haya sido de agrado de ustedes no se olviden de suscribirse dejar un comentario darle like al video como siempre voy a dejar la programación y la librería en la descripción del video muchas gracias un comentario un comentario